Para mí la Universidad de Costa Rica significa excelencia, significa un orgullo poder ingresar a esta universidad de tanto prestigio y para mí significa estar un paso más cerca de lograr todos mis sueños y verdaderamente alcanzar eso por lo que yo tanto he luchado estos años. Bueno, yo soy Carla Peña, tengo 17 años y vengo del Sancler.